Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y es para mí un gusto volverles a saludar. En esta oportunidad les quiero compartir una conferencia que presenté y escribí que lleva por título Esperanza Responsable. La teología huesleyana como una teología de la esperanza responsable en América Latina, algunas implicaciones pastorales. Esta conferencia la escribí para el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Estudios Huesleyanos que se llevó a cabo en Isedet, en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 24 de julio del año 2009. En esta conferencia trataremos algunos temas. Por ejemplo, trataremos de responder a la pregunta ¿La teología huesleyana tiene algunas respuestas a los males que vive nuestra sociedad? También trataremos el tema de cómo la esperanza en Cristo vence la desesperación. La respuesta humana a la gracia de Dios. La tensión teológica entre el sinergismo y el monergismo. La teología huesleyana es una teología de la esperanza responsable. Y finalmente, veremos algo de una pastoral de la esperanza responsable. Ojalá nos sigan en la exposición de esta conferencia. Al término de este documento les diré en dónde pueden ustedes bajarla para que también puedan leer las notas bibliográficas. Esperanza responsable Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 Oh Dios, ¿hasta cuándo faltará tu promesa? No temas, manada pequeña. Contra esperanza, cree en la esperanza. Es el buen placer de tu Padre a pesar de todo, renovar la faz de la tierra. Ciertamente todas estas cosas llegarán a su fin y los habitantes de la tierra aprenderán la justicia. Juan Wesley, en su sermón 22 El sermón de la montaña, segunda parte Primero La depresión es una realidad actual Mucho se ha escrito que el carácter del pueblo latinoamericano es alegre y festivo Particularmente se tiene la visión de que el mexicano, yo soy mexicano Se piensa que el pueblo mexicano es un pueblo que manifiesta su alegría y valentía incluso ante la presencia de la muerte Consideramos que hay algo de razón en este tipo de percepciones pero como todas las generalizaciones estas son inexactas y limitadas Hoy no cabe la menor duda de que, por ejemplo, la sociedad mexicana enfrenta problemas diversos que han hecho que una buena parte de nuestra población viva en un estado de tristeza desesperanza e incluso de depresión Y muy probablemente tu amado hermano, amada hermana muy probablemente en tu sociedad aunque no sea mexicana sea otra sociedad también vas a encontrar que hay elementos muy similares a la nuestra Al finalizar la primera década del siglo XXI México es uno de los países que más está sufriendo la crisis y recesión económica mundial Debido a la corrupción su sistema económico neoliberal y su marcada dependencia económica a los Estados Unidos de América No solo no se han creado nuevos empleos sino que muchos se han perdido Hay una gran incertidumbre económica y muchos acrecientan sus deudas de crédito tan solo para cubrir sus necesidades primarias para vivir Numerosos comercios han cerrado y se deja ver cada vez más un deterioro en la vida de la población más vulnerable en las ciudades y en el campo Quiero recalcar que ese documento lo escribí en el año 2009 Sin embargo creo que hay muchos de estos elementos que continúa siendo vigente En un importante sector de la sociedad hay una decepción con la incipiente democracia que México vivió hasta el año 2006 Hoy día hay poca confianza en los partidos políticos y en las instituciones encargadas de la impartición de justicia ya que parecen privilegiar más a los influyentes y con más poder económico En la última década el conjunto de los productos básicos bienes y servicios fundamentales se incrementó muy por arriba del aumento de los salarios Se incrementó el costo de las gasolinas los alimentos básicos la electricidad y el gas de uso doméstico entre otros Los anteriores gobiernos presumían que sin el bolsillo de los mexicanos no se percibía una mejoría al menos debíamos contentarnos con nuestra fuerte macroeconomía Hoy día ni eso queda como consuelo ya que en menos de una década México ha caído del noveno al decimoquinto lugar en el mundo en este rubro y sigue el deterioro No solo ha crecido la pobreza y el desempleo sino que la inseguridad ha aumentado drásticamente el narcotráfico el secuestro y otros delitos se han incrementado considerablemente Y eso que esto lo escribí en el 2009 imagínense lo que ha pasado de 2009 al 2015 y lo que vendrá El gobierno federal ha respondido con la presencia de efectivos militares y de policías federales en muchas partes del país sumados a los elementos estatales y municipales Hoy día por ello se libra una verdadera guerra en algunas partes de nuestro territorio en donde la población vive en el terror y en la zozobra Es común enterarse de ejecuciones secuestros asesinatos violentos en donde hasta los niños son presa de esta espiral de violencia La gran mayoría de los delitos quedan impunes ante un sentido de impotencia que vive nuestra gente Vaya ustedes ya conocen del tristísimo caso de Ayotzinapa y otros más Sumado a esto es triste darse cuenta de que en algunos países ahora el ser mexicano se la asocia con la idea de ser un posible delincuente del que hay que tener cuidado Es algo muy lamentable que esto se dé incluso en medio de algunos países hermanos Con estos y otros factores la desintegración familiar cada vez más común y los problemas particulares en la historia de vida de cada persona no cabe duda que hay muchas razones por las cuales el estado de ánimo de muchos mexicanos ha decaído y ya lo mencioné estoy seguro que muchas sociedades latinoamericanas tienen mucho en común con lo que estoy diciendo Es cierto que el carácter del mexicano hace que no se tome las dificultades de la vida tan negativamente Sin embargo en el trabajo pastoral es fácilmente detectable esta tristeza desánimo desesperanza e incluso depresión La palabra depresión viene del latín depresus que significa abatido derribado Sin embargo la depresión es un trastorno que no solo afecta el estado de ánimo de la persona sino su comportamiento la manera en como se ve a sí misma la relación con quienes le rodean y su funcionamiento orgánico y físico Debemos aclarar que un trastorno depresivo no es lo mismo que un sentimiento pasajero de tristeza por lo que debe tratarse con expertos en el ramo la depresión no indica debilidad de la persona ni es una condición de la cual una persona se pueda librar solo con su fuerza de voluntad por lo que una persona deprimida no puede simplemente decir ya me quiero sentir bien y empezarse a sentir bien y desafortunadamente mucha gente es muy simplista dice échale ganas no es un asunto de echarle ganas es un asunto que requiere una atención especializada una persona que está pasando depresión los especialistas aseguran que si no se sigue un tratamiento adecuado los síntomas de la depresión pueden durar semanas meses e incluso años y afectar tanto la vida de la persona como de quienes le rodean la depresión es un trastorno que se generaliza en toda la población no es un problema que padece solo la gente adulta y anciana sino que es un problema que cada vez se vive más entre la juventud últimos estudios al respecto resultan reveladores ya que marcan que más de la mitad de nuestros jóvenes se encuentran deprimidos ahora bien ya hemos dicho que la depresión debe tratarse por médicos especialistas pero esto no significa que las iglesias debamos quedarnos sin hacer algo al respecto y es aquí donde debemos hacer la siguiente pregunta la teología huesleyana tiene respuestas a este mal de nuestra época consideramos claramente que sí ya que la teología huesleyana es una teología bíblica es una teología que reconoce la realidad de la condición humana pero también es una teología en donde reconoce que hay un lugar importante para la esperanza del ser humano aquí y ahora cuál es la misión de las iglesias de herencia huesleyana ante estos momentos que vive nuestra sociedad mexicana latinoamericana caribeña en general y en general de todo el mundo consideramos que el ser fiel es con esa herencia las iglesias de raíz huesleyana tenemos una tarea profética de servicio una tarea sacerdotal pero también de llevar a cabo una pastoral de la esperanza responsable una vez más veremos que la teología se relaciona profundamente con la tarea pastoral ya que la teología huesleyana es una teología en donde el ser humano tiene alguna medida de participación en la vía salutis en la vía de salvación es una teología en donde el ser humano no es un objeto sino es un sujeto en donde es responsable en buena medida de su propia historia es una teología que es pesimista por naturaleza pero optimista por la gracia de Dios por ello la teología huesleyana es sin duda una teología de la esperanza que lleva a una acción responsable segundo la esperanza en Cristo vince la desesperación basta observar que la sociedad humana tal y como la conocemos trae consigo las marcas y las consecuencias del pecado el ser humano no desea depender de Dios incluso rechaza a la propia comunidad humana tal como es pensada por el Señor en la cual la persona debería realizarse y llegar a la felicidad en la medida que se abra a los otros y sea renovada la imagen de su creador en la sociedad alienada enajenada el ser humano se cierra en sí mismo y se considera el valor supremo de todo y por ello hace de los demás y de la naturaleza instrumentos de sus fines el pecado social es muy real especialmente para nosotros los latinoamericanos lo vemos muy claramente el drama cotidiano en que vivimos no es otra cosa que un círculo vicioso que nace de nuestra alienación personal que se consolida en estructuras sociales injustas y que a su vez incentivan el pecado individual estas estructuras pecaminosas estimulan la explotación y la cosificación del ser humano y de la naturaleza cosificación significa en que las tratemos y las veamos como cosas los signos de muerte se encarnan en nuestras estructuras sociales lo cual se evidencia en la pobreza el desempleo la carencia de adecuados servicios médicos la falta de oportunidades de educación de vivienda digna en la violencia e inseguridad en el machismo en la falta de democracia real en la corrupción y en otros males como el alcoholismo y la drogadicción la humanidad la humanidad la humanidad ha fracasado en el propósito de encontrar su auténtica felicidad ya que en su orgullo y egoísmo le ha dado la espalda a Dios incluso ha creado mecanismos de autodestrucción dañando también a la naturaleza esto es de comprender que el ser humano sea entonces un ser desgarrado en sí mismo y vive en un estado de desesperanza ahora bien lo contrario a ella por defecto es la esperanza la buena noticia es que Dios se encarnó en la historia humana para liberarla de su alienación no se impuso Dios como un dictador sino que se humilló a sí mismo asumió nuestra condición y nuestros anhelos Jesucristo es la superación de nuestra alienación de nuestra enajenación porque su motivación al hacerlo no es el egoísmo sino el amor Él es quien anuncia y encarna el reinado de Dios quien muestra con su ejemplo que el amor es el vínculo perfecto quien también alivia nuestra desesperación y nos ayuda en nuestra depresión con su muerte y resurrección el Señor ha mostrado que tiene el poder para vencer la dimensión sombría del pecado y de sus estructuras creadas la resurrección de Cristo es la victoria de la vida la muerte ya no es más una amenaza Él vino a abrir la puerta para sanar el desgarramiento del ser humano y le devuelve su libertad con la participación de la comunidad de los otros la salvación en Jesucristo muchas veces hemos escuchado es un ya pero aún no es dada y apropiada es algo que desde la perspectiva humana tiene sus efectos en el presente pero también es escatológica es una liberación otorgada por Dios pero también es una apropiación constante del creyente y es que la vía salutis es una vía dinámica en donde la esperanza es una de sus características principales la cual es un don del cristiano en contraparte está la desesperación la cual es una consecuencia del estado alienado o enajenado la palabra esperanza tal como es usada en el nuevo testamiento viene del griego elpis que expresa espera o esperanza la literatura paulina la usa con frecuencia y en menor medida la literatura petrina en los textos neotestamentarios nunca se asocia la palabra con una espera indeterminada o angustiosa sino siempre como algo bueno en ciertos lugares esperanza no describe la actitud que debe tener el creyente sino el bien el bien salvífico objetivo al que tiende la espera también la esperanza está relacionada en algunos pasajes con las realizaciones escatológica con el advenimiento de jesucristo se ha cambiado la situación de la espera descrita en el antiguo testamento el día de la salvación ha irrumpido ya en nuestro mundo lo que era futuro en cristo es ahora por eso no es extrañar que la palabra esperanza no aparezca comúnmente en los evangelios ya que jesús está ya presente no hay que esperar a quien ha llegado pero el hoy de la salvación adquiere una situación de doble sentido el ahora se junta con el todavía no el estar ya en cristo le acompaña el aún esperarlo esto solo es reconocible por medio de la fe dice la primera carta de juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser sin embargo esta espera para los cristianos no es primordialmente pasiva es una espera activa es una esperanza responsable por eso lleva el título esta conferencia esperanza responsable dice el texto y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro primera carta de juan capítulo 3 versículo 3 la esperanza neotestamentaria es una espera y un anhelo confiado es una perseverante espera no es el abstraerse de la realidad no es la resignación de estar en un mundo perdido es el luchar por seguir creciendo a la estatura de cristo con la ayuda del espíritu santo es el crecer en santidad es el presentar batalla las tensiones existentes en el ahora este perseverar sirve para esperar aunque al hacerlo el cristiano sufra de padecimientos por causa de su lealtad a jesucristo esto significa que a dios le ha placido darle al ser humano una participación en la historia de la salvación nos ha llamado a aportar los signos de vida y en ella la acción del espíritu santo es determinante juan wesley no estuvo muy interesado en la teología especulativa respecto a la doctrina de la santidad y del espíritu santo juan wesley fue bastante ortodoxo él sostuvo que uno de los oficios del espíritu santo es el de actuar dentro del mundo para convencer a las personas en general y a los creyentes de su pecado así la obra del espíritu santo es cristocéntrica dice la primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 3 b nadie puede llamar a jesús señor sino por el espíritu santo así la tarea fundamental del espíritu es guiar a la persona a cristo y revelarle la verdad además de que tendrá una parte activa en la nueva creación wesley enfatizó que la fe debe experimentarse vitalmente predicó y enseñó contrariamente a la idea de que dios ha predeterminado todas las cosas y especialmente con respecto a la salvación sino más bien que el ser humano tiene una parte activa y determinante en su libre albedrío la fe que salva es activa no es una mera creencia pasiva en dios tampoco es el mero asentimiento a la verdad encontrada en las escrituras o a un cuerpo de doctrina ni siquiera es la fe de los apóstoles la fe que salva es la fe en cristo es una confianza en jesucristo es una fidelidad es un permanecer en el señor tercero la respuesta humana a la gracia de dios inciso a una teología que afirma que el ser humano colabora con dios además de otras fuentes teológicas los padres del oriente especialmente macario y efren ejercieron influencia del pensamiento de juan wesley en sus conceptos de la perfección cristiana y en su visión terapéutica de la vida cristiana para wesley el cristiano tiene una participación en dios repito para wesley el cristiano tiene una participación en dios esta postura perfectamente ortodoxa en la tradición oriental fue estigmatizada por la teología protestante clásica con el mote descalificador de sinergista aquí utilizamos el término sinergista para referirnos a la doctrina en donde el ser humano participa con dios por medio de su respuesta a cada momento de la gracia por otro lado la teología agustina y su heredera la calvinista y la luterana clásica tiene una visión monergista de la salvación es decir que únicamente dios opera en la obra salvífica explicándolo en términos generales simplemente tratemos un poco este asunto que es de gran trascendencia en la teología wesleyana en el sermón 85 de wesley que lleva por título trabajando por nuestra propia salvación así se llama el sermón de wesley trabajando por nuestra propia salvación wesley se basa en el texto de filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 que dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en su sermón deja claro que no hay mérito humano en la obra de dios ya que es dios el que produce el querer y el hacer en el creyente sin embargo el propio texto de la escuela paulina invita a los creyentes a ocuparse en su propia salvación con la mayor entrega y prudencia y conste que lo está diciendo la escuela paulina wesley plasmó esta necesidad de cuidar la salvación en las conocidas reglas generales que tenemos los metodistas y si tú como metodistas no las conoces pues te invito a estudiarlas a leerlas esto está plasmado en la necesidad de cuidar la salvación que se encuentra en las reglas generales con la necesidad de ya lo sabes hacer el bien dejar de hacer el mal y cumplir con los mandatos de dios claro que como lo tenemos redactado en las reglas generales es dejar de hacer el mal hacer el bien y cumplir con los mandatos de dios esos tres elementos en los cuales dividimos nuestras reglas generales ante la objeción de que algunos aseveren que esto constituye una contradicción ya que si por un lado dios obra en nosotros el querer como el hacer entonces que necesidad hay de que los cristianos trabajemos en nuestra salvación acaso la obra de dios no torna innecesario todo esfuerzo de nuestra parte y ese es un tema que muchos han tratado pero wesley responde que precisamente porque dios obra en el cristiano este puede trabajar siempre es dios quien toma la iniciativa dejemos claro que verdaderamente es imposible para cualquier ser humano colaborar en su propia salvación a menos que dios obra en él ya que para la teología wesleyana ningún ser humano está completamente destituido de la gracia de dios al venir al mundo ningún ser humano carece completamente de la conciencia la cual es una derivación de la gracia preveniente que a su vez es resultado de la expiación de cristo en la cruz este énfasis es determinante para nuestra teología wesleyana y metodista la gracia preveniente debe llevar a la persona a darse cuenta de su condición pecaminosa es decir a la gracia convincente y algunos le han llamado a la gracia preveniente gracia anticipante usted llámene como guste yo en lo particular yo prefiero el término preveniente creo que es más apropiado pero algunos escritores contemporáneos le ponen anticipante ya es asunto de gustos y yo creo que no solamente es gusto yo creo que si hay un matiz teológico por lo cual yo prefiero preveniente pero no me voy a meter ahorita en ese asunto repito la gracia preveniente debe llevar a la persona a darse cuenta de su condición pecaminosa es decir a la gracia convincente por medio de una respuesta humana que llamamos arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra forma de vivir lejos de Dios posteriormente el ser humano responderá con fe a la gracia justificante y por la obra del Espíritu Santo experimentará el nuevo nacimiento pero allí no culmina la salvación como muchos enfatizan sino que apenas inicia en una ocasión Wesley dijo que Dios emplea la misma clase de poder creador para la conversión que la que utilizó para crear al mundo entonces el ser humano pica no porque esté excluido de la gracia de Dios sino porque no hace uso de la gracia que Dios ya le brinda por ello a medida de que Dios obra del creyente a través de su gracia el justificado se encuentra en condiciones de trabajar para su propia salvación sin que esto signifique que la salvación sea resultado de las obras o por los méritos humanos Wesley en el sermón 85 afirma que por cuanto Dios obra en el cristiano el cristiano debe trabajar cristiano y la cristiana debemos trabajar es decir debemos ser colaboradores de Dios tú eres si eres cristiano eres un colaborador de Dios o colaboradora de Dios según la segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 1 las escrituras afirman que a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene a que no haya aumentado la gracia recibida aún lo que tiene se le quitará Lucas 8 18 el propio san agustín hizo el comentario quit fechit nos sine nobis non salvavit not sine nobis que traducido es aquel que nos creó sin nosotros no nos salvará sin nosotros por lo tanto Wesley hace un llamado a los cristianos a pelear la buena batalla de la fe a echar mano de la vida eterna según la primera carta a timoteo capítulo 6 versículo 12 en virtud de la gracia santificante que conduce y acompaña a los cristianos tales deben proseguir en la obra de la fe en el trabajo del amor y en la constancia de la esperanza es decir es deber del cristiano ser firme y constante creciendo en la obra del señor siempre esto es también parte de la salvación habrá que precisar que para la teología Wesleyana conceptos como regeneración y justificación ya sean tratados individualmente o relacionados entre sí no son equivalentes al concepto salvación si bien están incluidos en ella para nuestra teología la salvación es mucho más amplia que la conversión que la justificación o la regeneración y no finaliza allí la salvación incluye también la santificación la perfección cristiana y la entera santificación se espera que el creyente dedique la vida que Dios le da para consagrarse a él con la ayuda del Espíritu Santo a esto le llamamos via salutis o vía o camino de salvación para otras teologías la salvación culmina en el momento cuando el ser humano es justificado y regenerado en algunas teologías la santidad será imputada al creyente sin responsabilidad del creyente como hemos considerado la teología huesleyana no cree esto la teología huesleyana dista de estas posturas inciso B tensión teológica entre el sinergismo y el monergismo y entramos a un punto bien interesante que yo espero querido lector o que está siguiendo este video o que está escuchando este audio que por favor haya haya seguido detenidamente lo que lo que hemos tratado porque corremos el riesgo de perdernos lo que vamos a ver a continuación inciso B la tensión teológica entre el sinergismo y el monergismo también habrá que reconocer que dentro de las teologías protestantes y evangélicas se da una tensión entre el sinergismo y el monergismo y que esto es ocasión aún de debate Martín Lutero creía que la doctrina de la sola gracia podría derivarse claramente del Nuevo Testamento especialmente de los escritos de Pablo los cuales habían llegado a ser para él una especie de canon dentro del canon le impresionaba de manera especial la narración que hace Pablo en Romanos de los esfuerzos que hizo en vano por cumplir la ley y su fuerte oposición expresada en Gálatas contra aquellos judaizantes que querían imponer algunos elementos de la ley de Moisés a los gentiles convertidos al cristianismo el doctor anglicano John Macquire llega a la conclusión que Lutero observó estas oposiciones en términos extremos por un lado un judaísmo fuertemente legalista en el cual la salvación debía ganarse por medio de buenas obras en obediencia a la ley y por otro lado el cristianismo como una religión de gracia en la cual la redención ha sido ganada para nosotros por medio de la cruz y en donde la salvación se nos ofrece como un don gratuito sin importar las obras para entender esa postura teológica es importante que debamos reconocer que el exégesis que hizo Lutero de la epístola a los romanos la desarrolló como una polémica en contra de la iglesia católica romana de principios del siglo XVI a quien él equiparaba con el judaísmo legalista en contraste con la religión reformada a quien él equiparaba con la gracia habremos de decir que la teología huesleyana con su herencia arminiana postula una solución distinta en nuestra teología hay lugar tanto para la gracia divina como para el esfuerzo humano para la iniciativa divina y para la aceptación humana y su respuesta activa como ya se ha visto en este presente escrito la gracia de Dios viene primero despierta y permite la respuesta humana pero esta iniciativa por la gracia no convierte a la respuesta humana en superflua o sugiere que los cristianos estén de ninguna manera exentos del imperativo de dar dignos frutos de arrepentimiento como lo dice el señor Jesús en Lucas 3 8 el ser humano ha sido criado por Dios pero a pesar de la caída conserva una pequeña medida del don de la libertad y por lo tanto en esa medida le ha hecho responsable de su propia vida al no ser libre completamente su responsabilidad también es limitada pero por otra parte ningún ser humano puede llegar a una plenitud de vida valiéndose de sus propios esfuerzos que no esté auxiliado por la gracia divina basta recordar que para nuestra teología hueldeyana en la en lo que comúnmente se llama la caída la imagen de Dios no ha sido completamente borrada eliminada erradicada del ser humano sino que aún sigue permaneciendo él aunque un tanto distorsionada bastante distorsionada estamos de acuerdo con el teólogo John McGuire cuando afirma que mientras los teólogos que sostienen la sola gracia han concentrado su atención en algunos pasajes de las sagradas escrituras existen también otros pasajes precisamente en los escritos de la propia escuela paulina en los que se reconoce claramente la acción de la cooperación humana en la obra de la salvación es Pablo quien inmediatamente después de su himno de alabanza a la obra redentora de Cristo continúa con su discurso a los creyentes cristianos él escribió ocupados en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Filipenses 2 12 y 13 este pasaje paulino que fue la base para el sermón 85 de Juan Wesley como ya vimos expresa claramente que la obra de Dios y la respuesta del ser humano se entrelazan en la vía salutis en otra epístola de la escuela paulina dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 1 este pasaje este pasaje incompatible con cualquier doctrina que postule la salvación por la sola gracia sin la respuesta humana pues la expresión no recibáis en vano la gracia de Dios afirma que el ser humano debe responder a la gracia divina de forma responsable tengamos presente la epístola de Santiago hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y algunos de vosotros les dice ir en paz calentados y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Santiago 2 versículos 14 al 17 Lutero estaba tan disgustado con esta carta que incluso creyó que no debía aceptarse como parte del canon neotestamental a primera vista le pareció inconsistente con la postura paulina y con la doctrina cristiana sin embargo nosotros no estamos de acuerdo ya que la fe y la obediencia están íntimamente ligadas lo que sucedió fue que Lutero hizo contrastar el legalismo judío con la libertad cristiana en donde la epístola de Santiago no cuadró con su propuesta así también buscó encontrar un contraste paralelo en la oposición entre el catolicismo romano y el naciente protestantismo entre una salvación por medio de obras meritorias y una salvación sin relación con las obras mientras tanto Juan Calvino el reformador francés del siglo 16 impactó a gran parte de la teología protestante con el desarrollo de la doctrina de la predestinación de los elegidos y por lo tanto de una predestinación para los no electos a la condenación con ello la postura monergista se afirmó y enraizó dentro de la teología protestante y reformada no obstante dentro de los propios reformadores del siglo 16 encontramos ya una postura distinta a este monergismo la mano vamos a decir la mano derecha de martín lutero philip melanton en base al estudio de las sagradas escrituras y la teología no pudo aceptar que el ser humano no pudiera tener participación en su salvación él se negó a creer que dios te rapta en un arrobamiento algo violento por lo que tienes que creer quieras o no él sostuvo que el espíritu santo no actúa en un ser humano como si este fuera una estatua una pieza de madera o una piedra inerte sino que la voluntad humana juega una parte en la redención así como la palabra y el espíritu de dios esta postura para la teología huesleyana es lógica es lo que creemos nosotros pero en el tenso ambiente de la reforma protestante del siglo 16 en plena ruptura con el catolicismo romano se necesitaba mucha valentía y firmeza para afirmar algo así como lo hizo Melanton lo cierto es que provocó furiosas réplicas de otros luteranos con la postura de Melanton podemos demostrar podemos mostrar que incluso en lo más profundo de la teología luterana se hizo un esfuerzo por encontrar un lugar para la colaboración entre dios y el ser humano en la obra de la salvación en el siglo 20 otro teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer haría aportaciones valiosas sobre la relación entre la fe y la obediencia del ser humano y cómo se relacionan entre sí sólo el que cree obedece y sólo el que obedece puede creer repito Bonhoeffer dijo sólo el que cree obedece y sólo el que obedece puede creer esa tensión teológica también la afrontó Juan Wesley en la Inglaterra del siglo 18 esto se deja ver en su tratado la predestinación una reflexión desapasionada que por cierto aunque diga desapasionada no tiene nada de desapasionada en él en él en él contesta aquellos que piensan que el ser humano no puede colaborar en la historia de la salvación Juan Wesley escribió si ustedes dicen le atribuimos sólo a Dios toda la gloria por nuestra salvación yo les respondo nosotros también lo hacemos si ustedes añaden afirmamos que Dios hace todo el trabajo sólo sin que el ser humano se ocupe de nada bueno en cierto sentido nosotros aceptamos esto también aceptamos que la justificación la santificación y la glorificación son sólo obra de Dios y que las tres comprenden la totalidad de la salvación más no podemos aceptar que el ser humano sólo puede oponer resistencia y que no puede colaborar con Dios o que Dios obra para nuestra salvación de manera tan excluyente que no deja espacio alguno para la acción del ser humano tal cosa no me atrevo a afirmar como no puedo probarla con ningún texto de las escrituras es más esto contradice abiertamente a las escrituras ya que ellas manifiestan que después de haber recibido el poder de Dios debemos ocuparnos de nuestra propia salvación y que luego Dios comenzó su obra en nosotros debemos luego de que Dios comenzó su obra en nosotros nosotros debemos colaborar con él esto lo escribió el reverendo Juan Wesley en su texto la predestinación una reflexión desapasionada no cabe duda no cabe duda repito no cabe duda que Juan Juan Wesley sostenía el sinergismo el ser humano es colaborador con Dios en su propia salvación pero aclaremos no en partes iguales desde el primer momento en que la gracia divina irrumpe en la vida humana se requiere también una respuesta humana repito en el primer momento en que la gracia divina irrumpe en la vida humana se requiere una respuesta humana el cristiano debe permanecer en la fe esta permanencia no es pasiva o estática sino dinámica el doctor Rui de Sousa Joss Grillberg fue uno de mis profesores en la especialización de estudios huesleyanos que hice en Brasil hace algunos años él fue mi maestro en una de sus clases ejemplificó a la salvación como el andar en una bicicleta la única manía de mantenerse en vertical es el avanzar parar la marcha significaría caer de la misma forma hay que crecer en la vida cristiana si se desea seguir siendo cristiano porque de no hacerlo no solo no se crecería sino que se retrocedería en el camino cristiano fíjese lo que dijo Jesucristo nuestro señor mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Juan 10 versículos 27 al 29 muchos solo han enfatizado en el texto que dice en el que nadie arrebatará a las ovejas de la mano de Jesús pero por favor nótese que hay condiciones para ello el que las ovejas escuchen la voz de Jesús y que le sigan si lo hacen así no caerán jamás ni nadie las arrebatará de su mano fíjese lo que dice completo el texto este énfasis teológico de nuestra doctrina huesleyana en el mejor de los casos la realidad es que se desconoce pero también cuando se le ha llegado a tratar se le ha relegado a un segundo plano e incluso lo sé por experiencia propia e incluso cuando se le ha tratado en ocasiones se le ve como una especie de herejía incluso en sectores de los propios huesleyanos y metodistas en ocasiones la razón pienso que algunos piensan que es una especie de herejía o una doctrina medio rara y distorsionada la razón es que algunos lo confunden con elementos de la teología católica apostólica y romana y la salvación por méritos humanos sucedió que los misioneros y predicadores extranjeros que llegaron a nuestra américa latina y especialmente voy a decir de méxico cuando llegaron representando a las iglesias protestantes y evangélicas incluyendo a las metodistas al inicio de su obra en nuestra américa latina en su afán de que los conversos se adhirieran a las iglesias nacientes fomentaron la diferenciación y separación con la iglesia con la con la teología católica y muchos de sus prácticas las siguientes generaciones ya de mexicanos y en general de latinoamericanos tomaron el mismo camino y por ello no es de extrañar que hoy una parte del metodismo mexicano y latinoamericano acostumbrado a esta hermenéutica cualquier insinuación de rescatar este énfasis de la ortodoxia huesleyana les parezca que se está traicionando a la salvación por la sola fe y que en lugar de ello se predica una salvación por medio de las obras acercándose peligrosamente a la teología católica romana pero como ustedes ya han visto ya han seguido esta conferencia minuciosamente hemos demostrado que esta percepción es errónea ya que este énfasis es bíblico y acorde a nuestra teología cuarto teología huesleyana teología de la esperanza responsable inciso a una esperanza que lleva al cristiano a la acción escribió el doctor José Míguez Bonino en su documento justificación santificación y plenitud que de primera que de primera instancia Wesley parece ubicarse fuera del protestantismo por su énfasis en la responsabilidad humana sin embargo lo cierto es que Wesley no imagina una operación humana autónoma aparte de la obra de Dios el problema el problema más bien se da en que los reformadores no advirtieron que introdujeron una dicotomía muy peligrosa cuyas graves consecuencias no tardaron en hacerse sentir por una parte la acción de Dios y la humana fueron planteadas como simétricas y contrapuestas para afirmar la acción de Dios se descalificó las acciones humanas y así lo que se quiso decir como la salvación no por las obras vino a ser aparte de las obras o cuando no cayeron en el extremo de a pesar de las obras ese es un problema que muy bien lo escribió el doctor José Míguez Bonino Míguez Bonino asevera que este deslizamiento fue el que horrorizó a Juan Wesley en el quietismo de los morados y que hoy día impregna a gran parte del protestantismo moderno e incluso al propio metodismo en América Latina y yo estoy seguro muchas de las de los énfasis teológicos que hoy tenemos en México el metodismo mexicano principalmente en el norte de la república y gran parte de América Latina el antiecumenismo y otras tendencias teológicas verdaderamente estoy seguro que Wesley estaría horrorizado de muchos de esos elementos por ello afirmamos que las iglesias protestantes y evangélicas muchas veces hemos caído en la gracia barata repito muchas veces las iglesias protestantes las iglesias evangélicas y también donde quieran poner a ustedes la iglesia metodista hemos caído en la gracia barata que el luterano Dietrich Bonhoeffer hubo de denunciar este monergismo del protestantismo clásico y que fue heredado a otras iglesias llevado a este extremo no solo relativiza sino que trivializa la acción histórica por la justicia y la paz transformándola en un ejercicio de valor derivativo transitorio intrascendente la creación de un solo escenario donde ocurre lo verdaderamente importante es decir la salvación del alma lo demás es un escenario destinado a desaparecer por favor estimado oyente o estimado persona que está siguiendo este video por favor vea esto de esta manera esta teología está muy presente dentro de las iglesias evangélicas y protestantes en nuestra América Latina y eso es fácilmente demostrable muchos predicados dicen lo único que importa la salvación del alma el cuerpo no importa no importa la conciencia social no importa hacer nada por la sociedad y el mundo para su beneficio porque finalmente este mundo va a ser destruido lo importante es tu alma lo importante es que tú aceptes a Cristo como tu salvador y lo demás olvídate eso no es importante es una mentira es algo que tenemos que erradicar de esa corrupción teológica que se ha filtrado en nuestras teologías por lo menos debo decirles esto no es parte de nuestra herencia metodista no es parte de nuestra herencia huelderiana tener este pensamiento claro que importa la salvación de las personas a mí insisto a mí no me gusta el término salvación del alma siento que es inexacto esos términos pero no solamente importa la salvación para el más allá la salvación importa para el más acá estamos llamados también a ser reformadores sociales y no como algo solamente porque pues hay que pasarla en este mundo mientras nos muramos no 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 sino es porque es parte también hacer las cosas en favor de nuestros hermanos más pequeños como alguna vez lo dijera nuestro señor jesucristo ante ello para este mundo enajenado y especialmente para nosotros en américa latina la teología huelderiana ofrece valiosos aportes a la dignificación del ser humano a la práctica de la justicia a la construcción de la paz al respeto por el mundo creado es decir en pocas palabras al extendimiento del reinado de dios la naturaleza la naturaleza insisto y la historia humana no son entonces una especie de escenografía de fondo o accidentes circunstanciales en donde se lleva a cabo la obra salvífica de dios sino que son elementos que se entrelazan en la vía salutis por ello el cristiano debe actuar en la sociedad humana para transformarla para bien y debe ser un fiel mayordomo de la naturaleza debemos ser fieles mayordomos de la naturaleza esta concepción huelderiana la verdad es en sí liberadora ya que con esta visión el ser humano no es un objeto sino un sujeto de su propia historia no es un espectador sino un protagonista ya hemos dicho ya hemos dicho que huesda y si bien es pesimista del ser humano por naturaleza ya que todo ser humano está caído por el pecado original lo cierto es que es optimista por la gracia de dios ya que aunque la imagen de dios en cada ser humano está deformada no está completamente perdida esto lo otorga como don cierta conciencia y cierta medida de libre albedrío ahora bien los efectos de esta gracia preveniente tienen un efecto nivelador ya que el amor de dios actúa en todo ser humano de cualquier parte del mundo sin importar su condición económica social ideológica sin importar su condición religiosa fíjense que hermosa derivación de la gracia preveniente el amor de dios por el ser humano está presente en cualquier ser humano cualquiera que ésta sea y por lo tanto los seres humanos tenemos derechos humanos que hay que defender y son irrenunciables si bien en el inicio de la gracia preveniente el espíritu santo está en acción sin que intervenga en un primer momento la voluntad humana cuando hay una respuesta de fe éste activa los sentidos espirituales inactivos e insensibles de modo que ellos se vuelven capaces de funcionar dentro de la imagen restaurada de dios para recibir y reflejar los sentidos espirituales sobre la relación del espíritu santo con la restauración de la imagen de dios juan wesley escribió por la fe sé que el espíritu santo es el dador de toda vida espiritual de rectitud paz y gozo de santidad y felicidad mediante la restitución de la imagen de dios según la cual hemos sido creados esto está en su volumen número 7 de sus palabras es de resaltar que la teología wesleyana es una teología optimista por la gracia de dios y sus posibilidades es una teología en donde hay un espacio para confiar que el ser humano puede ser restaurado y cambiar sus prioridades es una teología de la esperanza que afirma que el espíritu santo al restituir la imagen de dios también trae felicidad y gozo a nuestras vidas en nuestra existencia esta afirmación es de por si esperanzadora y liberadora para este mundo presente y no solo para el más allá por otra parte el monergismo clásico trivializa la acción del cristiano en la historia y puede llevarlo a un resignado conformismo a la apatía a dejar que las cosas continúen como están porque lo importante solo será el cielo mientras en la tierra es de esperarse que únicamente el dolor e injusticia sea nuestra realidad o como dijeran algunos en México ni modo es nuestra corona de lágrimas que nos tocó vivir y pues hay que resignarse porque lo importante es para cuando te mueras como tú ya tienes a Cristo en tu corazón vas a estar en el cielo y bueno en esta tierra será sufrimiento y dolor pero ni modo ya quién es la salvación caray debemos ser cuidadosos con esas teologías mitad ciertas pero mitad que no los no son ciertas el sinergismo huesleyano también tiene una esperanza en las en la acción escatológica de Dios pero durante esa espera responsabiliza al cristiano y lo impele a un compromiso activo individual y social este compromiso también derivado de la doctrina de la santificación y de la perfección cristiana me encanta la teología huesleyana este punto también es una derivación de nuestras concepciones de la gracia santificante de la santificación entre la santificación o perfección cristiana sobre el compromiso social huesleyano a través de los años hay muchos tratados que son conocidos seguramente por ustedes que aquí no citaremos es bastante los documentos que hablan acerca del compromiso social de huesley y si no lo saben búsquenos por favor por vida suya se los pido búsquenlo por favor podemos ver entonces que las iglesias de herencia huesleyana hemos comprendido aunque muchas veces imperfectamente que una de nuestras tareas es la de transformar para bien nuestras sociedades en vez de solo soportar resignadamente el mal que ya existe si gran parte de las estructuras del mal así pensamos si gran parte de las estructuras del mal fueron creadas en la propia historia humana significa que en esa historia el ser humano renacido y en comunidad puede hacerle frente este es un mensaje que redimensiona la responsabilidad del cristiano y de la iglesia pero también es un mensaje de aliento y de ánimo para aquellos que en verdad están comprometidos por una reforma social con buenas intenciones y para bien es un mensaje de ánimo si si gran parte de las estructuras del mal fueron creadas en la historia humana significa que en esa historia humana el ser humano renacido y en comunidad puede hacerle frente no son eternos inciso B una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo ahora ustedes pudieran caer en la tentación de equiparar la acción de Dios con la mera participación humana ese sería el otro peligro el otro extremo que de hecho muchos han caído en ese otro extremo lejos estemos de ello no estamos diciendo eso a nuestro parecer a mi parecer muchos de los tratados teológicos de las últimas décadas en su afán por responsabilizar al ser humano de su propia historia han cometido claros excesos como si Dios fuera incapaz de intervenir o se asumiera de participar en ella y todo se convirtiera en un asunto meramente de esfuerzos humanos y de lucha social podemos afirmar que el rechazo de un buen número de cristianos a las teologías que promueven la participación del cristiano para modificar su sociedad se debe a un analfabetismo teológico y también a que estas teologías tienden o así lo parece a dejar de lado la fe en la acción directa de Dios por ello declaramos que es momento de corregir por un lado emprendiendo estrategias para erradicar en el analfabetismo teológico huesleyano de nuestros congregantes e incluso de pastores y dirigentes hay mucho analfabetismo teológico y también mucho eso se deriva estimados hermanos porque no cuidamos la literatura que se enseña en nuestras iglesias alguna vez una clase de escuela dominical me horrorizó ver que los materiales que eran compartidos eran escritos de los testigos de Jehová y pues la gente no le ponía atención y caray y en otra iglesia la gente utilizaba en la escuela dominical los materiales de Chick Publications esa de que dice abuelito y esas esas teologías que no tienen nada que ver con nuestra teología huesleyana y son verdaderas teologías francamente nefastas y hay gente que simplemente reproduce eso o porque les gustó una predicación bien bonita en la radio o un un corito bien bonito manda el fuego o este no sé y a ver gente lo repite porque son música cadenciosa bien bonita bien motivadora vamos a agarrar eso y vamos a reproducirlo no tenemos mucho cuidado hermanos en verdad mucho cuidado con lo que enseñamos desafortunadamente hay mucho analfabetismo teológico huesleyano en nuestros congregantes la verdad también existe analfabetismo teológico entre compañeros y compañeras pastores y pastoras y lo digo con todo respeto no quiero yo generalizar y lo digo con todo respeto no estoy diciendo queriendo ofender a nadie pero muchas veces hay un desconocimiento de nuestra teología pero también lo cierto es que a veces hay mucho desconocimiento doctrinal de nuestros dirigentes metodistas no por ser un dirigente metodista no por ser un obispo no por ser un líder en algo eso lo hace un experto en teología si podrá desarrollar y tal vez muy bien eso espero sus funciones de liderazgo pero eso no significa que sea un experto en cuanto a teología así como un teólogo no necesariamente va a ser un buen líder si también pero también regresando a la conferencia pero también habrá que matizar ubicar o en su caso corregir el rumbo de la enseñanza y la difusión de la pretendida teología huesleyana que en algunos casos ha cometido tales excesos y que la práctica ha generado la idea de que nuestras únicas esperanzas se cifran solo en el esfuerzo humano tampoco queremos decir eso nunca olvidemos que nuestra teología tiene como sustento base ya lo recuerdan nuestras fuentes si las sagradas escrituras y se sirve de otras fuentes como la tradición la razón la experiencia y la naturaleza aclaremos la única revelación de dios es en jesucristo y las fuentes son la biblia o las sagradas escrituras yo prefiero utilizar el término sagradas escrituras y se sirve también de otras fuentes como la tradición la razón la experiencia y la naturaleza claro habremos de hacer uso de las ciencias sociales y otras herramientas pero sin perder la humildad y un sentido de pequeñez ante la gracia del señor por más que avances teológicamente por más que avancemos y nos esmeremos siempre nuestras teologías serán imperfectas no hay teologías perfectas no hay teologías puras porque simplemente como en un lenguaje infinito puede describir algo que es infinito la acción de dios en la historia humana una teología que no se nutre y vive gracias al espíritu de dios que no reconoce su poderoso soplo sobre la iglesia y que la nutre y renueva que no se deja sorprender por un dios vivo y actuante que rompe paradigmas en realidad no es una teología es un ejercicio intelectual que no es capaz de tener un diálogo con el dios de la esperanza sino que está inmersa en un monólogo consigo mismo la teología no es un edificio inanimado construido por manos humanas es un organismo vivo es un organismo vivo que se nutre de lo divino y lo terreno es a la vez antigua pero siempre nueva por ello la teología huesleyana no es una teología acabada que mira desde un balcón los sucesos de la historia como si le fueran ajenos sino que se crea desde el camino y se renueva al andar ante la tentación de convertir la esperanza en un acto meramente humano vas a tener presente la carta de pedro capítulo 1 versículo 3 bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas uno de los efectos de la resurrección del señor jesucristo es que por su misericordia nos ha dado una nueva vida nos ha regenerado para una esperanza viva una esperanza para el aquí y el ahora esto tiene claras implicaciones pastorales que debemos que deben impregnar nuestro mensaje en un mundo abatido y deprimido en donde las iglesias cristianas no hemos reflejado la luz de cristo como debiésemos hacer en donde en lugar de gritar el mensaje profético y de esperanza hemos preferido guardar silencio en donde algunos casos por falta de buen testimonio y convicción del pueblo de dios la humanidad sigue en oscuridad aún y con todas nuestras infidelidades nada ni nadie podrá ahogar la gran noticia de que en el cristo resucitado hay una esperanza viva para aquellos que confían en él está claro que hay numerosos pasajes en las sagradas escrituras que alimentan los temas escatológicos y claro que basados en ellos existe una escatología huesdeyana por cierto poco conocida aún en el metodismo en ella encontramos la esperanza de que en la nueva creación no habrá más pecado ni miseria ni debilidad ni muerte y que todo ello será gracias a la acción de dios basta leer el sermón 63 la expansión del mensaje del evangelio que juan wesley escribió en 1783 wesley escribió en este sermón dios ya está renovando la faz de la tierra y tenemos poderosas razones para esperar que la obra que comenzó la continúe hasta el día del señor jesús y que jamás interrumpirá la obra bendecida por su espíritu hasta que haya cumplido todas sus promesas no lo hará hasta que haya puesto fin al pecado y a la miseria a la debilidad y a la muerte hasta que haya reinstaurado la santidad y la felicidad en todo el mundo haciendo que todos los habitantes de la tierra canten a una voz aleluya el señor nuestro dios todopoderoso reina la bendición y la gloria y la sabiduría y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos así termina su sermón wesley está claro que la escatología futura está irrumpiendo ya en el presente dios ahora ya está renovando a su creación y continuará en ello hasta cumplir todas sus promesas una nota hermosa y sublime es la asociación de la santidad y felicidad como elementos que serán restaurados este elemento gozoso impregna toda la teología wesleyana ya que dios reinstaurará perfectamente su imagen en los creyentes un elemento distintivo de la escatología wesleyana es que la restauración no sólo beneficia al ser humano sino a la naturaleza entera hemos de recordar que para nuestra teología la creación no es un telón de fondo o una escenografía donde se lleva a cabo la salvación humana en el sermón 64 la nueva creación wesley escribió este horrible estado de cosas presente pronto llegará a su fin en la nueva tierra ninguna criatura matará lastimará o hará sufrir a otra el escorpión no tendrá guijón venenoso ni la serpiente veneno en sus colmillos el león no tendrá garras para despedazar al cordero ni dientes para triturar su carne y sus huesos ninguna criatura ninguna bestia ave o pez sentirá la necesidad de lastimar a otro la crueldad habrá desaparecido y las condiciones salvajes y violentas serán olvidadas no se escuchará más acerca de la violencia ni se verá desgaste o destrucción sobre la superficie de la tierra morará el lobo con el cordero una nota esas palabras pueden interpretarse tanto en sentido literal como figurado y el leopardo con el cabrito pasará no harán mal ni dañarán desde la salida del sol hasta su ocaso pero lo más glorioso de todo será el cambio experimentado por los seres humanos pobres y desdichados pecadores pero escucharán una gran voz del cielo que les dirá y aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios a partir de lo cual surgirá un estado de total santidad y felicidad muy superior al que disfrutó adán en el paraíso con cuánta belleza y afecto lo describe el apóstol dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron como no existirá la muerte ni el dolor o la enfermedad que la preceden como no habrá más sufrimiento o separación de nuestros amigos tampoco existirá la pena y el llanto pero habrá una liberación mayor aún la inexistencia del pecado y coronándolo todo una profunda íntima y permanencia común con Dios y una constante comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo mediante el Espíritu disfrutar continuamente de la presencia del Dios Trino y de todas sus criaturas otra vez miramos la asociación de la santidad y la felicidad pero también no es maravilloso este aporte teológico a la ecoteología actual no debe esto inspirarnos también a ser más responsables en nuestra mayordomía con la naturaleza no debería esto modificar sustancialmente nuestra visión antropocéntrica de la existencia y de nuestra concepción de la salvación no debería esta concepción incentivarnos a modificar el sistema neoliberal que sobreexplota no solo al ser humano sino también a la naturaleza para poder existir la esperanza desde esa perspectiva hueldeyana tiene como meta una total y plena comunión de toda la creación con el Dios de la vida en ese estado de santidad felicidad y armonía será superior al del paraíso original la muerte y sus signos habrán sido eliminados no habrá lugar para el dolor la enfermedad el sufrimiento y la separación de nuestros seres queridos no habrá más peña ni llanto y el pecado habrá sido erradicado no cabe duda que el creyente tiene razones suficientes para vivir en un permanente estado de esperanza gracias al triunfo de Cristo en su resurrección y el anhelo de su parucía quinto una pastoral de la esperanza responsable y conclusión en medio de una sociedad latinoamericana que experimenta los efectos del pecado en sus diversas manifestaciones que hay desintegración familiar y que sufre depresión y desesperanza la teología hueldeyana es un faro en medio de esta patente oscuridad ya que claramente es una teología de la esperanza responsable la cual nos impele a los cristianos a no quedarnos pasivos ante nuestra realidad sino que nos lleva a presentar hoy una lucha contra las estructuras de maldad es una teología que deberá llevarnos a una ética en todos los ámbitos de la existencia la esperanza también nos lleva a reafirmar nuestra fe en el amor de Dios que se ha actuado a nuestro favor en el pasado es arras y prenda para tener la convicción de que su gracia está con nosotros ahora y lo estará en el futuro no puede haber esperanza sin la fe en Cristo puesto que se enraiza solo en él la fe sin la esperanza sería vacía y lastimosa el amor a su vez le da el constante sustento a la fe y a la esperanza pero no puede vivir sin ellas la vida del cristiano es algo integral las implicaciones derivadas de esta teología huesleyana son integrales y variadas en los diferentes ámbitos de la vida incluyendo a las pastorales como ya lo hemos mencionado la teología metodista es optimista por la gracia de Dios y nos impele hoy a actuar ya colaborar en construir elementos de vida en este mundo alienado donde hay muchos signos de muerte dolor y desesperanza por ello ya podemos contestar otra de las preguntas con las cuales iniciamos este trabajo ¿cuál es la misión de la iglesia de herencia huesleyana ante estos momentos que vive nuestra sociedad mexicana latinoamericana caribeña y en general del mundo? es sin duda por una parte llevar a cabo la tarea profética de denuncia de pecado de la injusticia y de la opresión también es la participación responsable en la construcción de una sociedad más justa de acuerdo a los valores éticos del reinado de Dios es también la tarea sacerdotal de interceder ante el Señor por nuestro pueblo administrar los sacramentos y promover los medios de gracia y por supuesto también es llevar a cabo con amor y constancia la tarea pastoral de dar ánimo fortaleza y consuelo anunciando que si bien el ser humano es colaborador con Dios el Señor sigue siendo el Dios de la historia y que en él radican nuestra esperanza responsable esta pastoral de esperanza responsable es urgente y primordial en estos tiempos por ello se espera que la ejerzamos con toda consagración al Señor que nos llamó a cuidar de la grey que la compartamos con toda dedicación responsabilidad amor y ética pero también con la capacitación necesaria para desarrollarla y ministrarla adecuadamente un error común es el olvidar que todos también los pastores y consejeros debemos recibir esta atención la pastoral de la esperanza responsable debe ser considerada para todos afuera como dentro de la iglesia la cita del sermón 22 con la cual comencé ese trabajo es un llamado de trompeta para aquellos cristianos que titubean al ver tantos signos de maldad y desean bajar los brazos en su lucha hoy estimado oyente a ti te digo contra esperanza cree en la esperanza contra esperanza cree en la esperanza a pesar de que por momentos todo parezca oscuro que no vale la pena seguir adelante debemos creer y trabajar por el Señor busca tú también amado lector amado hermano que está escuchando una pastoral de la esperanza responsable para tu vida ciertamente recuerda que Dios cumplirá todas sus promesas pero también tú habrás de perseverar la invitación nos la da el propio Señor en Romanos 12 12 y 13 en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad está claro que que es lo que el Señor nos pide y nos capacita hacer y hacer pero nunca olvidemos mantenernos unidos gozosos creciendo en la santidad y en esperanza responsable está claro que la iglesia en el presente debe desarrollar ministerios pastorales de esperanza responsable hacia afuera de ella pero también hacia adentro al leer los signos de los tiempos nos damos cuenta que esta tarea es impostergable ahora para la iglesia y para el creyente ante tantos signos adversos ante un mundo deprimido y desesperado anunciemos que en Dios vale la pena vivir seamos proclamadores de la esperanza responsable y si nos asalta la tentación de bajar los brazos al mirar la maldad cual coloso recordemos que si la gran mayoría de las estructuras de maldad fueron creadas y fortalecidas en la historia humana significa que desde la comunidad humana renovada en Cristo es posible hacerles frente por ello estimado hermano estimada hermana pon en tu mente y corazón estas palabras y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo lo dijo nuestro Señor Jesucristo y está en Mateo 28 20 y también pon en tu mente y corazón estas palabras contra esperanza creen la esperanza Juan Wesley Gloria cantemos al Redentor servidor Jorge Alberto Ochoa Lonji ustedes pueden bajar el documento al cual he leído en este momento en mi blog ustedes pueden verlo ahorita en la pantalla blog de Jorge Ochoa es el blog oficial Jorge Ochoa blogspot.com ahí hay una carpeta de documentos que son propiedad de su servidor saben pueden utilizarla lo único que les pido que hagan siempre referencia a las fuentes por favor eso es muy importante les doy permiso de hacer utilizar esos documentos de publicarlos pero siempre haciendo referencia a las fuentes por favor por favor siempre mencionen que su servidor lo escribió también ustedes pueden escuchar este mensaje y otros mensajes y algunas conferencias en mi cuenta en SoundCloud para escuchar mis sermones y conferencias en audio pueden escucharlos en la computadora en su laptop o en su celular recuerden en SoundCloud.com diagonal Jorge guión Ochoa guión metodista también por favor pueden seguir algunos videos en YouTube para ver algunos videos con estas conferencias y también videos de otra naturaleza tengo videos de algunas por ejemplo de Oxford de algunos lugares en donde estuvo Wesley y también otros materiales de muy muy variada naturaleza por favor síganme Jorge Ochoa metodista o también pueden seguirme en Twitter en arroba Jorge Ochoa metodista pueden tener comunicación conmigo a través de estas vías ya lo saben que pronto estará disponible esta conferencia en mi blogspot para que ustedes puedan bajarla y también puedan leer las notas bibliográficas ha sido para mí un gusto estar con ustedes hoy en este día el Señor les bendiga y no olviden siempre tener una esperanza en Cristo y recuerden que es una esperanza responsable que el Señor les bendiga hasta luego les bendiga Gracias por ver el video.